hola amigos qué tal cómo están hoy les voy a enseñar a hacer una punta que es muy fácil de realizar entonces vamos a empezar así bueno vamos a empezar y vamos a hacer una base de 5 medios puntos y vamos a empezar 1 2 3 4 vamos a iniciar con 5 cadenas y vamos a pegar y nuevamente vamos a hacer 5 medios puntos 2 4 y 5 y nuevamente 5 cadenas y otra vez pegamos y hacemos 5 medios puntos y así lo vamos a hacer hasta haber dado toda la vuelta completa esta es la base 5 medios puntos y 5 cadenas después de haber dado toda la vuelta vas a terminar en este punto lo que vamos a hacer con medio punto vamos a llegar al punto que sea en medio es decir si son 5 vamos a llegar al punto número 3 para empezar a formar la vuelta que sigue y la vuelta final vamos a hacer esto solo vamos a girar una vez el gancho y vamos a empezar a formar para los altos vamos a hacer 10 ahí están 2 2 3 4 5 6 7 7 9 y 10 y 10 te va a quedar así pero como queremos que vaya girando vamos a hacer otros dos puntos serían 11 12 y 12 y los vamos a pegar en el punto de en medio en el punto número 3 y solamente con un punto deslizado lo vamos a pegar nuevamente cruzamos y sin hacer ninguna cadena vamos a empezar a hacer puntos altos vamos a hacer 12 vamos a hacer 12 son 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 11 y 12 y los vamos a pegar en el punto de en medio y así nos lo vamos a hacer hasta haber terminado todo alrededor